¿Tú qué prefieres? ¿Que la ropa te quede entallada o prefieres que te quede holgada? Este es un tema que resulta interesante porque no importa tu silueta o tu figura, puedes usar lo mismo ropa entallada que ropa holgada, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del tipo de ropa, dependiendo a dónde vas, dependiendo prácticamente de tu personalidad. Porque si la ropa holgada no te gusta y nunca te la quieres poner, pues no te la pongas. Y al contrario también, si no te gusta la ropa entallada y no te la quieres poner nunca, pues nunca te la pongas. Es así de sencillo, pero para poder usar ambas clasificaciones de ropa, necesitamos conocer las circunstancias y las condiciones adecuadas para nunca perder el estilo de una u otra silueta. Amigos de Estilocracia, ¿qué tipo de complexión tienen? ¿Son delgados, llenitos, musculosos? ¿Han subido o bajado de peso últimamente? Hoy en Estilocracia, veremos el tema de qué tipo de ropa, si holgada o entallada. Debemos escoger dependiendo de nuestra complexión, para no hacer una mala compra y evitar caer en un error que muchos cometen, por no tener estas sencillas consideraciones. Si bien, uno tiende a escoger ropa dependiendo de su comodidad y gusto, algunos las prefieren holgada o entallada o viceversa, pero ten en cuenta estas consideraciones. Los pantalones rectos. Escoge pantalones de corte recto o slim de colores mostazas o neutros, pues además de ser cómodos, te dan una apariencia más relajada, que les dice a las chicas, ese es el chico bueno. A diferencia del skinny, que te da una apariencia más juvenil y extravagante. Asegúrate de colocarte el pantalón ni muy abajo ni muy arriba del ombligo, justo en la cintura. Además, es muy importante que evites ajustarte demasiado el pantalón, porque te traerá incomodidad y si eres llenito, hará que tus curvas resalten. Formas corporales hay muchas, no te preocupes por ello. Enfócate a buscar camisetas de tu talla, que se ajusten a tu cuerpo, sin ser grandes o muy holgadas a tu forma. Es un insulto al buen estilo que uses tallas que no corresponden a tu complexión, además de hacerte ver peor que si eres extremadamente llenito o extremadamente delgada. Si eres una persona extremadamente delgada, evita lo más que puedas la ropa holgada. Te dará una apariencia todavía más frágil y endeble. En este caso, la ropa ajustada es adecuada para ti, te quita peso visual. Si eres llenito, evita la ropa muy ajustada. Opta más por cortes semirrectos y playeras polo de colores oscuros. Esto te ayudará a tener más confianza a la hora de elegir, porque favorecen tu figura positivamente. Espero que les guste lo que dijimos y que de alguna manera les aclare este panorama de qué usar si ropa holgada o ropa entallada. Si esto que hemos conversado con ustedes les parece bien, les parece usable, por favor entonces compártanlo con sus amistades. Y por lo pronto, les doy las gracias por su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.